El Bit del Río será el centro de formación más moderno de Santander, donde más de 2.700 barranqueños tendrán la oportunidad de estudiar de manera gratuita y obtener certificaciones en áreas como turismo y gastronomía. Gloria Chipagra, subdirectora del SENA Barranca Bermeja, revela los detalles de este proyecto que transformará la educación en la ciudad. En los temas de logística, en los temas de agroindustria, en los temas de turismo y en los temas de petróleo. O sea, esos son los cuatro frentes importantes que tiene Barranca Bermeja en la actualidad y en el contexto productivo nacional. Entonces estamos catalogadas como una ciudad que es apta para el emprendimiento, que tiene talento humano competitivo y cuenta y se está construyendo infraestructura. Entonces este Bit del Río es un complemento a esa infraestructura necesaria, requerida para que Barranca Bermeja pueda desarrollar esos frentes de productividad que le permitan florecer en aspectos diferentes al petróleo. El Bit del Río es un centro de emprendimiento turístico dedicado exclusivamente al desarrollo de Barranca Bermeja. Actualmente la construcción se encuentra en un avance del 37,41%, según el reporte, hasta el 19 de junio de 2023. Este innovador espacio contará con habitaciones y salas de aprendizaje reales, donde se impartirán las clases de hotelería, turismo, gastronomía, barismo, organización de eventos, servicio al cliente, emprendimiento, innovación y otros estudios técnicos y tecnológicos. Tenemos jóvenes que están listos para buscar oportunidades, tenemos desplazados, tenemos víctimas también que necesitan una oportunidad y vemos que desarrollar la parte de la hotelería, del turismo, de la mesa, del bar, la cocina, todo eso, la gastronomía es lo que le va a permitir a Barranca Bermeja de verdad crecer con estándares altamente calificados y probados, porque vamos con personas expertas a hacer esa formación y esa formación la va a hacer el SENA. El Vidal Ríos será administrado por el SENA y se convertirá en el primer centro de formación gratuito en estas áreas en el Magdalena Medio. Este proyecto busca potenciar el desarrollo de habilidades en el sector turístico y gastronómico, ofreciendo oportunidad de crecimiento y contribuyendo al progreso de la región.